hola gente y otro videojuego y como otros videojuegos no he podido jugar otro videojuego entonces hice esta sesión de que tú decides tú vas a decidir qué videojuego yo voy a jugar aquí le dejo mi lista para qué elijan el videojuego que quieren que yo juegue hay muchos ahí no lo voy a mencionar todos en el videojuego Gracias. 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 Gracias.